Y Abel Pintos a través de su Instagram decía No es pop, folclore ni cuarteto, es música argentina Gracias Ulises por este encuentro, estuvo buenísimo Estas son las repercusiones de lo que generó la participación de Abel Pintos Con Ulises Bueno, haciendo 11.000, mirá Los grandes saludos Bueno, ahí lo veíamos a Ulises diciendo No, yo no llego, que llegue él en el tono Bueno, sí, con complicidad Con este Abel Pintos que dijo Por supuesto que me voy a estar presentando junto a vos, Ulises Y lo hizo Y vamos a ver a otro invitado Porque no solamente Abel estuvo en ese escenario Sino que además, Rolo Sartorio Estamos hablando del líder de la Berizo Que también se hizo presente Y ayer en el Luna Park La actuación Pues está Rolulo Sartorio Rolulo Sartorio Vivirán en los besos, yo viviré hacia los colados, solo para estar con vos.